Tía, ¿cómo se dice hijo? Hijo, a ver, ya no me acuerdo. Tía, sí, hijo, usted bien lo decía. Tío, no, ya no me acuerdo. San, tía. San, ¿cómo? No, pero, ok, bueno, está bien, se le olvidó esa. San. Ok, ¿cómo se dice madre? Mader. Eso, vaya, ese sí se le quedó. Eso sí. ¿Cómo se dice padre? Padder. No, no es padre. ¿Y cómo es? ¿Cómo se dice padre? Padder. Father. Father. Sí, tía, es father. Father. Ok, entonces, ¿cómo se dice abuelo? Father de hijo, de abuelo. Father de father. ¿O cómo? No. Father de padre. Father de father. Ajá. El papá de, el padre del hijo. Father de father. El padre del padre, está diciendo usted. El padre del padre. Ajá. Entonces, pues, para usted, abuelo es father de father. Father de father. Ah, así es, ok. Pero no, abuelo es grandfather. Pero bueno, está bien. Grandfather, casi igual. Casi igual. Casi igual. Casi igual. Casi igual. Nada más. Father de father. grandfather. Guen father. Guen father. Ah, ay Dios mío. Pura mierda. No, no es guen father, ni father de father. Es grandfather. Grandfather. Sí. Grandfather. Eso. En lo que voy a beber agua y vengo y me he olvidado de esa pieza, vos. Catrista, bravo. Ok, bueno, ok, volvamos. Entonces, si dijo que madre es qué en inglés? Mother. Ok. ¿Cómo se dice abuela en inglés? Abuela. Abue. Abue. Antes no me dijo mother de mother. No. Abue no es. No, tampoco. ¿Cómo se dice? Abuela es si grandfather. Si buen abuela. Si buen abuela. No, tía, déjeme explicarle. ¿Cómo es? Le dice aquí, perdón, me estoy riendo. Jessy, Abelán, no joda, tía, toda confundida, ¿me entiendes? Ok, 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 volvamos, volvamos, ok. Qué triste, ¿verdad? Si, si grandfather es abuelo. Si grandmother. Eso. Abuela. Exacto. Si buen mother. No, 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 o sea. Si buen mother. Así es. Yo le estaba diciendo, si se dice grandfather para abuelo, entonces, ¿cómo se dice abuela? Green. Grand mother. Grand mother. Uh-huh. Green mother. No, grand mother. Grand mother. Sí. Grand mother. O grandma. O grandma. 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 Abuela. Abuela. Pero de aquí, ¿cómo te digo? A ver, ay, guau, y ya se me olvida. Green abuela. ¿Cómo se dice abuelo? Green. Green father. Grand father. Green father. No es green, tía, no es green, es grand father. Grand the father. Grand father. Grand father. Eso, eso. Grand father. Exacto. Grand father. Grand father. Grand father. ¿Y abuela? Green mother. No, no, green es verde, tía. No es verde madre. Grand father. Grand the mother. Grand father es para abuelo, grandmother es para abuelo. Green mother. Sí. Green mother. Sí, sí, está bien, está bien. Hello, tía María. Watching here from Bruny, Texas. Que arregla taxi. O con. Taxi. No, escucha bien. Hello, hola. Dice. Yo arreglo taxi. Hilda Gutiérrez le dice. Hello, tía María. Watching here from Bruny, Texas. Hola, tía María. Yo aquí en Estados Unidos arreglo los taxi. Así es. Watching here from Bruny, Texas. Aquí arreglo taxi, dice. Así dice. Watching here, aquí, arreglo taxi. Hijo en inglés es. Hijo es. A ver. Ah, win. Win father. Hijo, tía. When. Ay, esa mierda, ya no me acuerdo. Hijo es son. 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 Hija, ¿cómo se dice hija? Son. ¿Cómo es? No, tía. Son. Hijo. Ajá. Son. Hija. No. Hija es daughter. 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 Daughter, hija. Ajá. Y son. Hijo. Ok. Madre. Mader. Padre. Padre. ¿Cómo? Padre. No. Father. Father. Ay, se me olvida. Father, eh. Sí, father. Abuelo. Green. Green. Padre. No es green, tía. Es grandfather. 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 Y abuela. Abuela es. Green. Mother. No es green, tía. Green es verde. Green. Green. Grandmother. 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 Tía, ¿cómo se dice azul en inglés? Espérate. Azul es. Violeta. No. Morada es violeta. Green. No. Azul no green. ¿Cómo se dice? Azul, tía. Blue. Blue. Yellow, yellow, amarillo. Ajá. Morado se llama violeta. No. Morado, bueno, purple. O violet. Morado. Purple. ¿Rojo? Red. ¿Color? Negro. Negro. Tampoco así, tía, no se inventen, no. No. Blanc. ¿Cómo? Blanc. Me asustó. ¿Blanc es? Sí, es black. Ya me acordé de blanco. ¿Y blanco? Blanco. Blanco. No sé. ¿Blanco? ¿No sabe? Blanco. No, negro. Green, verde, ¿verdad? Ese green. Solo green quiere decir. Verde. Sí, green ya se sabe que es verde. ¿Y blanco cómo es? White. Guay. Ah, sí, guay. Ya me acordé. Guay cuando me pedían salsa blanca, guay. Eh, rosado. Eh, pink. Eso. Eh, color naranja, anaranjado. Orange. Exacto. Vaya usted. Eh, color gris. Gris. Uh-uh. ¿Cómo es? Gray. Gray. Uh-huh. Así adiviné, pues.